Los caciques de San Luis Los caciques de San Luis El estilo potosino Adelante El estilo potosino Los caciques de San Luis 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 invitamos al centro de la pista, también invitamos al señor José Méndez y a la señora Luz. Por favor, todas las familias, para que pasen al centro, vamos a bailar este mediodía después de esta, parece que ya estamos siguiendo, ya tenemos la mano, por favor. Bienvenido, gracias por el invitado, sería el director de la noche de la tarde. Voy a hablar de esta, se llama mi quinchillera, el aplauso fuerte para la familia Méndez, que se escuchen las palmas. Por mis ocupaciones, por la vida y sus frisas, se me ha pasado el tiempo sin siquiera notar. Hoy se encuentre 15 años, que bien que tu presencia, alumbró mi existencia y me le cuestionaba. Siento que hace un ratito, me te aburrí en la cuna, me te enseñé la luna, que dijiste papá. Hoy pareces princesa, que nos cuento de magia, el recuerdo y nostalgia, que me hace encantamotear. Ahora ya te sonrocas, si te dijo mi niña, mi mamá, 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 mi mamá. Y me pongo celoso, cuando no hablas contigo, o el día por tus amigos, me pienes a sabertear. Y me pongo celoso, cuando no hablas contigo, o el día por tu mamá, mi 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 mamá. Y me pongo celoso, cuando no hablas contigo, o el día por tu mamá, mi mamá, mi mamá. de la parte de mi viejo, me hice sentimental. Y perdona mi niña, si hay la huida en mis ojos, de la parte de mi viejo, me hice sentimental. El aplauso fuerte para mi quinchillera, que se escuchen las palmas. Muchas felicidades para toda la familia Méndez. Tienen algo más en el programa, si regalas sorpresa, o ya el balso, el balso del billete, ya todo terminó, para seguir con el baile. El baile, perfecto. Vamos a bailar todos, agarren su pareja, porque llevo el estilo motocino, la música alegre, y yo soy el muchacho alegre, primo. ¡Gracias! 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 T ¡Gracias! ¡Vamos al Sabateo! ¡Vamos al Sabateo! ¡Al estilo montageino! ¡Que se escuche el Sabateo! Y en la caguarita para bailar 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 Así que es de San Luis Potosí Pero el mar en los orgullos que en Dios me adoró De dejarme a tu nación en la tierra que nací Esto es el que me canto a mi cariño San Luis Nuestra música y canciones se llaman los corazones Y hasta el mar pobre se leí Saben que eres Catalina, para mí no hay otro igual Cuenta hierba que se diga, sonrayes en gran canal En esta tierra divina, se me trajo cualquier mal Si te vengo con medicina, a una libra potasina Y un traguito de mesa Verdad Dios, que esto es vivir Y no digo nada más por presumir Ayer soy de la raíz Y por orgullo brindaré soy de San Luis El estilo potosino presente La gente creyente, bicicleta, catedral La gente, torrecita Y a San Francisco en el Real Por orgullo este es la cuna De la escudo nacional Donde el águila, la miente Demoraba más el viernes Y no hay sonrisa de un local Sus carreras de caballos Son para una aparición Sus directos fueron un año Dos. Cuenta hierba que se diga, sonrayes en gran canal Y en gran canal Y todos esto así, y no lo digo nada más por resumir. Con lleno sol, y la raíz, y con orgullo mi parezco y de salir. Que orgullo estén los amigos, que también sigan las fiestas, que sigan los sonidos, con el estilo potosino, muchachos. Así que desde San Luis Potosí, voy a hacer una fiesta, para desplegar el cumpleaños. Con lleno sol, y la raíz, 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 y la raíz. Con lleno sol, y la raíz, y la raíz, y la raíz. La raíz, y la raíz, y la raíz. Espejando mi cumpleaños, alegres no seré Eres tío, tío presente La pasaremos, perro, de flores que derodan De que la vestirse en mesa, que no quede la gente viva Y de su vida se escuadra otro rostro de vida O la música que va con su mar y allí Para que tendra con rebelde, para más pase a quien se ve No los quiero ver con sueños y que conmigo festeje No los quiero ver con sueños y que conmigo festeje No los quiero ver con sueños y que conmigo festeje No los quiero ver con sueños y que conmigo festeje No los quiero ver con sueños y que conmigo festeje No los quiero ver con sueños y que conmigo festeje No los quiero ver con sueños y que conmigo festeje No los quiero ver con sueños y que conmigo festeje ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! El estilo potocino presente Y es el todo 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 Y el todo Y es 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 el todo Y el todo Y es 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 el todo Todos juntos Y es el todo Y es el todo Y es el todo Y el todo Y es 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 el todo Y el todo Y es el todo Y es el todo Y es el todo Y el todo Y es el todo Y es el todo Y es el todo Y yo sé Y es el todo Y el todo Y es el todo Y 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 el todo